Muy buenos días, muy buenos días, pero creo que ahora le corresponde a la dama, da la bienvenida. Hola, buenos días a todos ustedes amigos, como están, aquí Fernando Gómez y su servidora Lupita Ruiz, les damos la bienvenida. Hoy, 11 de octubre de 2016. El diciembre 24, no es un evento más, ni un programa más, sino cada día tratamos de ser mejores. Así es. Comentarios y demás. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de prensa de la Organización Diplomática Internacional de Derechos Humanos. Pinche nombresote, qué bárbaro. ¿Dónde estuvo presente el príncipe, el príncipe John Luis Vignac? Jim Luis Vignac. Él es de Camerún. Es de Camerún. Camerún, cuyo padre es el rey o presidente o dictador con 12 mujeres, ¿verdad? Con 12 esposas, ¿no? Con 12 esposas. 12 esposas, un chorro de hijos, de los cuales solamente tres son príncipes porque tienen que nacer en cierto lugar. Sí, algo muy complicado y también interesante porque ves cómo en estos tiempos existen todavía ciertas tradiciones, en cierto modo, muy demasiado tradicionalistas, ¿no? Que tienen que, como dices tú, que tienen que nacer en cierto lugar y que nada más tres hermanos pueden ser príncipes. Todos los demás, ¿no? Sí, el Camerún tiene 25 millones de habitantes, de los cuales hay 300 etnias. Sí, ajá. Y lo más increíble es que las etnias, estoy viendo aquí, en mi apunte que hice ayer, las etnias, casi la mayoría de los líderes trabajan en el gobierno. Así es. Con la idea de tenerlos bien agarrados, ¿verdad? Así es. Y existen 250 partidos políticos. O sea, aquí con 10, vamos a ver. Así es, y allá los 250, entonces, ¡guau! Pero es una razón de estupidez decir que hay democracia al tener 250 partidos cuando sabemos que allá es una dictadura. O sea, lo que no entiendo es, ¿existen los reyes, los partidos políticos, cómo, pues, ¿cómo se gobierna entonces? Se hacen güey eso, ¿verdad? Se hacen güey. Lo que pasa también es que yo no entendí la verdad, la verdad, yo no entendí la visita de este país. Más que nada, fíjate que igual yo, yo pensé que iba a dar alguna información que nos iba, ¡ah, exactamente! Y no, solamente admirable, buen orador de los derechos humanos, habló muy bonito, perfecto el idioma español, lo domina muy bien. Y su escritor también. Él es maestro, él es maestro. Tiene un doctorado, sí, también tiene un doctorado y escribe muy bien el español. Tiene siete años refugiado aquí en México. Así es. Y poco se sabía de él, ¿eh? Así es, poco y es, yo creo que fue algo para traerlo, para tratar de tranquilizar. Yo lo veo así. ¿Tranquilizar qué? Todo lo que está habiendo el conflicto de que vienen más, ¿sabes? Que vienen como dieciséis mil más. No, la verdad, es que la verdad, yo no entiendo cómo puedes tú traer un tipo a que venga a hablar de paz y tranquilidad y los cuestionamientos que se le hicieron. Más que nada agradecer. No nos sacó de nada. Así es. Yo eso sí es lo que comenté. Mira, te voy a comentar algo interesante. Yo así lo vi, interesante lo que sucedió ayer. En primera instancia, el señor habla de que la paz no se puede comercializar y la paz es muy cara. Habla de la paz un hombre que, pues, en su país no existe. Así es. Así es. Yo no quise entrar mucho en detalles, pero yo le dije, yo quería decirle, comentarle, que realmente en su país hay una esclavitud determinada, de cierto nivel. Es lo que te digo, no sé, ahí cómo gobiernan, o gobierna el rey, o gobiernan los partidos políticos, no sé cómo está. Algo que sí, este, voy a empezar a leer su libro y ya comentaré sobre él. Lo que te quería decir, lo que te quería decir, también escribe muy bien el español, porque hasta eso me lo dedicó muy bien y escribió hasta eso muy bien mi nombre, es admirable. Pero realmente las preguntas que se preguntarán, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Por qué vienen? Y realmente ahí una persona, yo creo que ahí del público, no era de la prensa. Un licenciado. Conferencia de prensa, pero le reclamó. Pero ¿cuándo crees que sea el momento? O sea, realmente para los ciudadanos, ¿cuándo es el momento? Porque obviamente si era conferencia de prensa, está bien. Pero ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo los ciudadanos podemos expresarnos? Mira, aquí hay una situación muy lamentable. Bueno, ya intervinieron senadores haciendo propuestas, pidiendo más lana, ¿sí? Uno de los senadores, Blasquez, que es un tipo muy oportunista, un tipo que en su trabajo no da un paso si no dieron la ventaja, ya pidió más dinero, supuestamente pidieron más dinero, más recursos para la atención de migrantes. Pero señor Blasquez, ¿por qué mejor no solicita usted que manden los dineros de este año que no han llegado? Ya va a acabar el año y no han llegado. Pior que primero hay que empezar por lo primero. Así es. Que te pague lo que se debe la federación a Baja California. Y luego empezamos con... Y luego ya empezamos. Baja California ha gastado más de 7 mil... 7 mil... 7 millones y tantos... No, 7 mil 800 millones de pesos. Sí, sí. Ay, perdón, pero sí, 7 mil. 7 mil 800 millones de pesos, según dice el señor secretario de gobierno con los migrantes. En apoyarlos. No ahorita, no ahorita, sino durante todo el año. Sí, durante el año. Pero la federación no ha mandado el dinero. ¿Cómo quieren que den más lana, señor Blasquez, investigue usted? Ponga a trabajar a márticos que ahí anda, usted no nomás anda cobrando. ¿Sí? Que realmente pongan a investigarle cómo está la situación económica. Y apresuren primero el pago y después piden la extensión de los dineros. Para lucirse es muy fácil. Y usted es muy fino para lucirse frecuentemente en esos aspectos. Ahí viene lo que es la falta de investigación y de preparación de nuestros representantes. Max García también solicita que haya otros puertos y que haya mayor calidad y calidez en el aspecto de la presión al migrante. Que haya un diputado federal que tal vez tenga ahí sí más congruente solicitar esto que solicitar dinero cuando no han pagado. Y también otras instancias. Pero aquí lo grave es esto. Ya no hay visas humanitarias. Ya no hay. Y ya este abogado se nos dijo. Ya no hay. ¿Qué van a hacer? Un periodista comentó que sería bueno si ya no va a haber visas, que empezaran a tramitar los permisos para que la gente, los que ya no van a poder pasar y que no se van a regresar a su lugar de origen, pues que les diéramos los papeles, los documentos para que se quedaran aquí y empezaran a trabajar. ¿Por qué finalmente el que está manejando el aviso humanitario va a ser México? Así es. Entonces, ¿por qué no empezaban a tramitarles los permisos para que trabajen aquí? Ahora, cinco mil dólares los permisos, el sello de Chiapas para acá, carajo. Así es. Por eso no quieren dejar de pasar, pues pásenlo por la larga. Por eso es un negociazo. Sí. Y lo lamentable fue que también de los albergues, ahí lo dijeron, que ya no tienen dinero, no tienen cupo y que no han recibido ayuda del gobierno. Es que eso tiene que colapuarse. La oferta es mucho menor que la demanda. Además, hoy tuve la oportunidad de hablar con nuestro buen amigo Enrique Luna, que es el conductor del noticiero Despierta, del periódico Uno más Uno, donde yo colaboro, paso mis notas todos los días por la mañana. Y me decía que qué había pasado si aquí en México, en Mexicali y en Tijuana se había dado, porque ya hay denuncias por parte de empresas de camiones de transporte horario, de estas líneas, de los camiones que corren de un estado a otro, que los señores africanos se molestan, quieren llegar rápido y han golpeado hasta choferes. Y aquí ya están exigiendo servicios médicos en hospitales. O sea, esto ya no es sencillo. Y lo malo es que también el de servicios médicos sí le comentó al principio que adelante, que aquí los que quieran ir a servicios médicos, señores, si no, nos atienden a los que vivimos aquí. El hospital general no se da abasto. O sea, en las conferencias de prensa todos nos hablan muy bonito. Ay, no. Y ese señor que fue el representante del hospital general. Sí, que va. Hay que hablar con esta Vicky Noriega, que nos diga qué van a hacer o qué está haciendo su personal capacitado. El personal de los hospitales no es el que falla. Falla lo que son los insumos, las instalaciones, medicamentos y la carencia de permitir que haya mayor número de empleados, de gente, médicas, enfermeras. Yo a veces los mío, el hospital retacado está hasta la madre de urgencias y no hay lo suficiente personal. Y a veces son médicos que tienen hasta 24 horas trabajando, como quieres que te reciban a veces bien. Es comprensible eso, ¿eh? Camerún, por ejemplo, recordemos que en la guerra, en la guerra de Alemania se paró. Se paró a Camerún y se manejó el hecho de que tuvieron parte de ellos alemanes y parte de ellos Francia. Ellos tienen un idioma que es el francés, el inglés y muy poco, muy poco el español. Pero es así como se dice en África, no se deja vivir en democracia. Me llamó la atención el señor que habló mucho, mucho, pero le daba vuelta a las preguntas. No contestaba, como los políticos, no contestaba lo que se le preguntaba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la Organización Diplomática Internacional trajo a esta persona, pero yo no vi ni a señor Manuel Hernández. ¿No? ¿Yo no vi autoridades? No, 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 sí, 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 estaba el presidente de la Organización Diplomática Internacional, perdón, sí, entonces, no me acuerdo el nombre, mil disculpas, no alcancé a apuntarlo. Estaba el señor Manuel Hernández, que es también parte de esta, de, ah, ¿sabes qué? Sí, sí, es Iván Martín del Campo, el presidente de este organismo. Estaba Manuel Hernández, que es del de Andes Internacional de la ONU, y participe también de este organismo. Estaba Sergio Consuelo Ramírez de la Policía Federal de Caminos. Y, pues, la verdad, la verdad, con todo respeto, lo único que vi interesante fue las placas aquí que traían como de policías de estos cuartes, luciéndose, pero ninguno de los dos, tanto a Iván Martín del Campo, como al señor Hernández, yo vi, yo escuché, escuché que hayan dado una solución, una posible solución, que hayan propuesto algo. Se vinieron a lucir, a traer a este príncipe, que no les sirvió nada, sí, y que, por ahí tengo unos libros, y, pero, sobre todo, esto es muy interesante, y eso hay que verlo, porque el señor no se queda dormido, no se queda a dormir en los albergues, se queda en buen hotel, ah, claro, claro. Pero tiene un costo, y la verdad es ofensivo de mi parte, creo, que vengan a ese, a hablar de paz y de apoyo a los migrantes, se la pasan a todísima madre. Así es, así es, y que realmente... Tampoco quiero que vaya a comer en la calle, vaya a comer, o se duerma, pero por favor, que vengan y que se gasten lo que quieran, pero que también, también propongan soluciones. Yo no vi una... Ella dijo lo que decimos todos, el gobierno mexicano... Y que somos muy apapachadores, que por eso decidió venir a, este, por eso decidieron venir a México, por el mapa, California, que decían que la gente, somos los mexicanos... Pues sé que se la pasan a todos, la hueva, la pasan a todos dar. Muy a todos dar. Y la verdad, yo creo, considero pertinente, como dice el señor este, que las autoridades mexicanas ya intervengan, ya intervengan. Creo que tengo entendido que aquí ahorita ya hay unos supervisores de la ONU para ver esto de los migrantes. Pero ¿sabe a qué vienen? A ver si lo están atendiendo bien, hijos de su madre, no plieguen. Vengan a dar soluciones, apoyos. Así es. Esto, esto es como un temblor. Así es. Y al ratito que, que ya ahorita están diciendo que no tienen que comer, que no tienen atención, pues al ratito van a decir, ay, qué malos tratamos, que somos lo peor de todo eso. Eso, eso, eso. Pero, pero, este, apoyos. Apoyos creo que es lo más importante que... Si ahí tenemos la oportunidad, estos señores de la ONU, esos señores de la OEA, esos señores de administración internacional, esos de administración diplomática internacional, saben que una campañita, hace como hacen el pinche teletón, así como hacen cuando hay un temblor a nivel mundial, mandar aviones y mandar todo, pues aquí también, hagan de cuenta que acaba de temblar, hay tres mil sacrificados. Así es. Así es. Sí, entonces, algo, algo se tiene que hacer, pero sobre todo, creo, así como dijo Estados Unidos, hasta aquí de visas, ¿sabes qué, amigo? Hasta aquí no llegas. Así es. Perdóname, pero, ¿a qué vas? A buscar una visa humanitaria, perfecto, no te la van a dar. ¿A qué vas? ¿A qué vas? A quedarte, a morirte de hambre, o quieres que te mantengamos. Pues igual que Francia, ya ves que dijo que en Francia ya no llegan, porque los tratan muy mal. Nicaragua. Y no les dan, Nicaragua les prohibió. Nicaragua, yo lo imagino. Pásate. Sí, pasas, pasas de noche, pero si yo te encuentro a la cárcel y te regreso a tu país, así es que no sé cómo atravesar. Claro, aquí yo creo que ya muchos de estos africanos, muchas de estas personas, ya se les acabó su permiso, ¿no? Sí, que son de 20 días, ¿no? 20 días, creo. No, sí son de... Y entonces... Así es. Y luego tú tienes que pagar, ¿no? El país tiene que pagar por regresarlos. Sí, y aquí no tenemos, y según ya se declaró, no hay dinero para, ahora sí como se dice expropiarlos, no, no es expropiarlos, es repatearlos, deportarlos, sí, expropiarlos es cuando tú quitas algo. Sí, perdón, hay que deportarlos. Perdón mi estupidez. Bueno. Sí, ya, ¿cómo te va a ir ahora? Híjole, ¿te van a comer y por ese error que cometiste? Sí. Híjole. Bien. Ay, qué barba. Uno, uno. Hay muchos compañeros, pero no están viendo que algo para hablar más de mí, los agradezco. Por eso debe de tener amigos, no enemigos. Pues, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué de él tienes? Ok, este, fíjate que hablando de salud, pues, este, la reforma de salud, 60 millones de personas, este, afiliados con la nueva, este, reforma de, de salud, del seguro social, pues, ya nada más van a atender lo que es, este, enfermedades, pues, normalitas, ya las crónicas, ya ocupas tú comprar un, un seguro, este, como si fuera de los gastos médicos, para que te atiendan enfermedades crónicas. Bueno, la verdad, está ahorita muy, está muy canija esa situación del seguro, qué preocupante. Siempre ha sido así. Sí. Siempre ha sido preocupante porque ha sido un, 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 un ente de salud, donde yo sí reconozco que son muy buenos, para la cuestión hospitalaria. Ah, sí. Pero de consultas. No, las consultas, fíjate que, que, ahí te puedo decir algo, las consultas han estado muy bien, a mí en lo personal, yo acudo cada mes a, a mi consulta, y la verdad que, que me ha tocado muy buena atención, eh, yo así no me puedo quejar. Es que el doctor te estima. No, es doctora, hasta ahí es doctora. Ah, el doctor te estima. Claro que, claro que eso sí, estoy esperando que me hablen, para que me valoren, para una cirugía, que me den una cita, ya me operé, ya voy a, en diciembre, un año, y todavía estoy esperando que me hablen, para que me den la cita. No, te van a operar, y te van a sacar del cajón, ya cuando estés, todas las roquitas, todas las marcas. Eso sí, pero al menos, voy, y me consultan, me pesan, me miden, ya, pero me dan algún medicamento. Es que lo hacen, para ver, explicar cómo vas a utilizar. Ya, ya, mi papá, ese del que está, este, pensionado, y él cuando, pues él tiene dos infartos, de buena suerte, y fíjate que cuando se pone mal, de buena suerte, desvincó, no por buena suerte, los números, es así. ya no quiero ir, está sobre herencia, está sobre herencia. Ya no quiero ir, dice, porque ya no voy a, este, ya, me van a matar, porque me quieren quitar la pensión. Mira, una de las cosas, realmente, que hay que valorar, en la cuestión médica, es que no ha habido un orden determinado. Ahora, hay una reforma, como todas, para contrarrestar, lo que se dio bien, anteriormente, y ahora, como no quieren pagar, porque si no van a perder el monedero, hacen reformas, y creo que 60 millones, 60 millones, van a quedar fuera de muchas ventajas, Dios los bendiga, y la verdad, que tristeza, ver, un seguro social, en ruinas, con muchas cosas, como muchas, y fíjate, pero, ahora, como patrón, tú pagas, no pagas barato, pagas caro, al seguro social, porque te atiendan los empleados, pero si te vala, ¿qué va a pasar? Si ya tus empleados, no van a tener la misma atención, pues sería mejor, comprarles un seguro, por fuera, pero que también, hicieran una reforma, para que, dicen, que para que haya buenas reformas, para que haya buenos trabajos, presidenciales, le están, hay una solución, nada más, que el señor Peña Nieto, se vaya, ayude a México, quiera a México, no quiera a usted, y a su esposa, y a sus hijos, que son unos pillos, todos ustedes, ¿sí? Ya, ya tuvieron, más de lo que ustedes merecían, porque realmente, no han trabajado, y nunca habíamos visto, que de veras, estuviéramos, en esta crisis económica, de veras, que ha sido la peor, y no lo decimos, ni Fernando, ni yo, agarraron el dólar, el 2.50, y mira, cómo están, toda, la mayoría de gente, yo creo que los únicos, son los que trabajan, ahí en el PRI, o los, que están PRIistas, son los que apoyan, pero realmente, que no se dan cuenta, Fernando, qué les vale, están tan, yo se los diré siempre, México, los mexicanos, desde que tengo razón, critican, gritan, dicen, tarogada y media, en contra del gobierno, pero nunca, han actuado, bueno, este, qué manera crees que sería, la de actuar, yo creo, que tener, por lo menos, en los, en los, en las cámaras, gente decente, gente responsable, porque ellos si pueden, de alguna manera, no obligar, bajo leyes, así es, sacar a ese señor, pero no lo sacan, porque a cada, cabrón, la verdad, que levanta la mano, le dan una, por eso es importante, elegir, bien, a quien nos van a representar, señores, elijan bien, desde ahí, empezando, yo te voy a decir esto, si eligen bien, lo que pasa, es que no dejan, llegar a los que eligen, también es, es que, ay, sí, ya sé, ya me, viene el trauma, de mis pasadas elecciones, de veras, todo es bien corrupto, todo, que de veras, desde el instituto, electoral, desde ahí, empieza la corrupción, empieza, sabes de dónde, sabes de dónde empieza, sabes de dónde empieza, y yo sé que tú no vas a hablar, porque pues, tú respetas, a tu partido, o el partido político, empieza desde tus líderes, sí, también, empieza desde el partido político, donde hay situaciones, que cuando es posible, que en la mañana, haya un tipo, en un partido político, y al otro día, ya está en otro partido, con un caso, con una candidatura, ahí, yo pienso que deberían de prohibirle, ahí deberías de decir, tanto tiempo, tiene que pasar, para que te puedas afiliar, a otro partido, yo vi, una vez, nos invitaron, a una conferencia de prensa, un líder, de un partido político, aquí, de, cómo se llama ese, ese partido, el que, estaba señor Nevesma, no me acuerdo, perdónen, se me fue, y el otro día, ya estaba, ya estaba, ya estaba, en el, en el, no en el humanista, que estaba allá, en el cimarrón, o en el cual, en el, este, en el, en el senado, imagínense, 250, allá, cómo se nos aprenderán, si aquí nosotros, no nos aprendemos, no nos aprendemos, porque en realidad, no vale la pena, donde el líder, que era de en el senado, ese partido político, tenía el señor, pleito, con un candidato, que ya había nombrado, luego lo que todo, para meterse, y sacar, la lana, que les dieron, para colocar, ningún, yo que recuerde, pocos fueron, los presidentes, de partido, que recibieron la lana, para las campañas, así te dieron dinero, si me dieron, una semana antes, de terminar, mi campaña, 25 mil pesos, ya me había gastado, 50, mucho más, pero, este, si, y una semana antes, imagínate, ya, de, definitivo, pero no, que bárbaro, muy mal, muy mal sabor de boca, te deja ver, tanta corrupción, lo único, bueno, es que conocí, personas, ahí te va la bronca, Morena, por ejemplo, Morena, días antes, de que empezaran, las elecciones, en el momento, de preparación, hubo una separación, un pleito, el señor Jaime Bonilla, agarró todos, sus cuates, y se los llevó, y los metió a Morena, a sus empleados, para seguir manipulando, del aspecto, tremendo, si, es, olvidar, bueno, pero eso de hablar de política, y de religión, dicen que, no, 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 que si, eso eran ustedes, los ciudadanos, que amablemente, vienen a trabajar con nosotros, a colaborar con nosotros, pero sería bueno, que un día invitaramos, a un líder de partido, a ver que nos dice, a ver, que no vienen, no vienen, no vienen, porque si les pregunto, los que les quieran preguntar, yo primero que le preguntaría, le preguntaría, cómo es posible, que existan líderes de partido, no ganen dinero, y van bien, así es, cómo, cómo es posible, cómo, lo que pasa, es que venden candidaturas, recibir el dinero del INE, en este caso, no lo entregan, es un, es malo, la verdad, hay que formar nuestro partido político, mejor, fíjate que yo le comentaba, a unas personas, que tienen mucho interés, tienen imagen, trabajan bien, que, por favor, se dieran la tarea, de ser independientes, sería bueno, hay gente, hay gente, y uno de ellos, de Tijuana, me dijo, bueno, y qué hago, con la lana que me dan, ellos tienen todo dinero, para mujer, por lo menos, para hacerme güey, pero, así son las cosas, mientras no exista, una honestidad, una honestidad, y se diga, con todo corazón, yo quiero ser, diputada, ahí está, Tracalino Zavala, ¿se llama? Sí, no, Zepedino, ¿no? No, no, Zepedino, tranquilo, ¿cómo se llama, Tracalino? Ay, no, ¿cómo se llama? Ese, Zavala, estamos muy así, ha sido cuatro veces, diputado, local, no, joda, carajo, es que ya tiene mucha experiencia, espero que ya la cuarta sea la vecina, de diferentes partidos políticos, Sí, eso es lo que te digo, es que debería de haber, bueno, pero a ninguno le va a convenir, trabajar en hacer una, una legislatura, donde prohíban, que se puedan ir hasta tanto tiempo, a otro partido, imagínate nada más, no les conviene, una compañera, una compañera del canal 66, los entrevistó, mi compañera, mi señora, les dijo, se le dice la milis, no sé, yo la verdad, no la conozco, pero no, no soy malo para otro hombre, la verdad, este, les preguntó a los diputados, a todos, cuántos artículos, tenía nuestra constitución, ah, sí, muy así, excelente entrevista, ninguno, ninguno, ninguno lo supo, es, deberían de tener, pero si deben, pero si deben, si saben, que en día se va a cobrar, cuánto va a ser, lo del bono, cuánto va a ser, su salario, como en, como en Colima, oye, un saludo a Colima, a todos mis amigos, yo vivía ya mucho tiempo, me sentí muy feliz, allá en Colima, tuve que salir, a trabajar, y aquí me tienen, los diputados, cancelaron, los apoyos, a personas, de mayor edad, edad, así es, sí, otra grave, y sabías que al siguiente día, del salario que tenían, se subieron, a los 100 mil pesos mensuales, no, eso es, que es lo que, te digo, que porquería, la verdad, y todas las dejaron, una fotografía, donde se están riendo, de que se ríen, de joder al pueblo, y más, no la ríen, hermano, y vergüenza, debería de darles, de que se pongan a estudiar, como es posible, que un diputado, no sepa, cuántos artículos, de la constitución, eso es, lo pego, lo único, que les digo, con el respeto, que me merecen los ancianos, deberían mandar al carajo, a sus diputados, si, no es justo, no, no es justo, la verdad, pero cada quien, si, de acuerdo, fíjate que, este, cambiando de tema, si, supiste que hubo, una riña, hace días, yo te voy a comentar, se dio a conocer, esa riña, de lo que es, el hijo del presidente, y ya en diferentes blogs, que la verdad, yo no, yo no, este, garantizo la credibilidad, dicen que murió, una persona que fue golpeada, si, ese, este, pero es un periódico, muy, este, ese es un periódico, es Tijuana sin censura, no, es este, el periódico, el universal, ya lo, este, este, pues que triste, no, que triste, que se tenga que, que venir a, este, pero la noticia, no es, de que ha sido golpeada, una persona, o el público, el, como viene la, la prepotencia, de esta gente, no, 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 la que golpearon a unas personas, y demás, y este murió, la noticia sería, que el gobierno, la ley, actuara sobre el responsable, de la muerte, pero saben que, no saben ni como se llama, no saben quien fue, supuestamente, solamente, trascendió, estuvo el hijo del presidente, y una de las guardias, y se acabó, y esa nota, no vamos a salir, en ningún periódico, y se acabó, ahí ya, si, porque, por la estúpida impunidad, así es, por la actitud tan grave, que tienen esas personas, de, sobre la mesa, la reducción del presupuesto, la planeación del presupuesto, del gobierno del estado, que está en, setecientos, y tantos millones, de pesos, que supera, los, quinientos cincuenta, de antes, que era de, este, de nuestro, anterior, en el dos mil diez, de Ozuna, ahora, fíjate, que subió, mucho más, y según, dentro de las, doscientos treinta millones, subió más, el presupuesto, y según, una de las, este, propuestas, que hizo Kiko Vega, es que iba a reducir, esos quinientos cincuenta, entonces, o reduces, sabes sumar, o restar, o no sé, porque doscientos treinta, millones, más al presupuesto, ta carajo, ta carajo, o sea, no, no se vale, ya dice, para abrazar, y es que, ah, Catalino Zavala, es que decías, Catalino Zavala, Cracalino Zavala, Cracalino Zavala, dices, ¿te consta? Ahora, otro, Carlos Torres Torres, también de su diputado, flamante, exdelegado, de, lo que es, el Seguro Popular, que anduvo pidiendo, el AMA anticipada, porque no tiene dinero, no me jodas, por favor, hermano, por favor, no friegues, ya más dinero, y más dinero, pero bueno, pues este, fue la nota, fíjate que este, que, uno de los, quiero decir que, uno de los, actores, de la señora presidenta, que no me la perdía, cada vez que venían, porque si les echaba, María Gonzalo Vega, que se murió, él fue uno, uno, él fue uno de los, de los, artistas, que junto con, Cobos, que me llamaban, Cobos Calambres, un actor, que yo tuve la oportunidad, de conocerlo, un hombre, confirmado, su homosexualidad, tuve la oportunidad, yo cuando estaba echándolo, a un caballer en México, que se llamaba, la copa de champaña, estaba su hermana, que era una cómica, y era un extraordinario bailarín, me distinguió, con su amistad, él, y Gonzalo Vega, protagonizaron, una película, no sé si fue, el rincón de las vírgenes, sí, donde, protagonizaron una escena, y se daba un beso, pero macabro, magnutza, tremendo, muchos dijeron, que a San Antojable, a mí no se me antojó, pero sí, y después de eso, Cobos Calambres, el actor este, hizo una obra de teatro, similar, y fue tan popular, ese beso, que lo llevaron al teatro, con la misma obra, pero ya no era Gonzalo Vega, era otro tipo, y se daban unas agasajadas, ahí sí ya, no se habla mucho, yo estoy viendo, en la televisión, algo de su biografía, y no se habló mucho de ese, no se habló nada, ya después salió, vestido de señora presidenta, no, eso era, eso era una verdadera, obra de teatro, donde su, donde su, su participación, como artista, y emulando a, a alguna dama, presidenta, sí, la verdad, primero fue la señora presidenta, primero fue la reelección, de la señora presidenta, la reelección de la señora, pero excelente, pero fue año tras año, año tras año, la verdad, que este, aquí cuando llegaba a Mexicali, no me la perdí, lástima, lástima, que para escase, este gran hombre, qué lástima que se, que se vayan, nos vamos, este, sí, nada más, este, fíjate, algo que, que te quiero comentar, fíjate que, que, mexicalenses, no nos, no nos, este, demos a conocer, a nivel, mundial, nacional, por rateros, le robaron la guitarra, a uno de los, este, playa limbo, es un, este, musical, su artista, evaluada en tanto, su guitarra, evaluada en tantos, miles de pesos, la dejó, y, se desapareció, entonces, este, fíjate, eso ya nos hace, mala, no, no, vuelvo a lo mismo, volvemos, cuídemos, estás manejando, una noticia, no, sí, me consta que se la robaron, pero estás manejando, una noticia, que, imagínate que, estaba viendo una persona, que, le robaron su carro, ah, claro, que le robaron su casa, sí, 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 yo sé, pero ya, por una mendiga guitarra, nos vamos a dar a conocer, que se lleven 20, no, para que, lo que nos da, lo que nos da a nosotros, mala imagen, en determinado momento, para empezar, esta bronca de dos, de no decir, es que la verdad, el gobierno no puede parar esto, segundo, que es lo más importante, nos da, los secuestros, nos da, la violencia, nos da el narcotráfico, vamos con una guitarra, cada vez, este, Mexicali, cuando pasó, cuando te fuiste, la verdad, denme la oportunidad, porque voy a llorar, a veces de la guitarra, playa limbo, oye, pues, que le hayan robado, su guitarra, que lástima, a mí, así me pesa, ahorita que vaya, no vaya a estar mi carro, y entonces, me va a pesar rato, lo que pasa, es que Lupita, le gusta, playa limbo, ah, claro, pues, por eso tenía que comentarlo, bueno, pues, muchas gracias, es todo lo que, tenemos por hoy, tristemente, no, no, hay cosas también importantes, espero mañana platicar, de algunas cosas muy importantes, que tenemos la oportunidad, de manejar, si Dios lo permite, y mis enemigos, también, que cada día son más, y amigos, de Lupita, que cada día son un chorro, ok, gracias, buen día, gracias Raúl, bye,